Aló, Diosdado, buenas noches, camaradas, diputados y diputadas. ¿Me escuchan por allá? Bueno, Diosdado, estaba viendo, estoy viendo el programa. Y bueno, atento siempre a todos, viendo cómo, bueno, va culminando este curso de formación. Ayer con todos los camaradas, líderes, las lideresas de todos los estados, circuitos, parroquias del país, del gran polo patriótico. La alianza perfecta, ampliada y blindada, como dijiste tú ahorita. Y bueno, la lucha diaria nuestra, la lucha diaria, mañana tenemos, como saben, jueves de vivienda y tenemos jornadas de inauguraciones, no debemos parar ni un segundo el trabajo. Un poco recordando a Tomás Borges, nuestra mayor venganza será tener patria libre para nuestro pueblo. Tener una patria que se siga construyendo. Nosotros somos los constructores de esa patria, los defensores de esa patria. Defensores y constructores de nuestra patria. Y sabemos que al frente no tenemos gente racional, no tenemos gente con un proyecto político, con una idea de país, no tenemos un liderazgo político que se plantee hacer un país. Al contrario, la desesperación, la derrota y la dependencia imperial y la dependencia con las mafias paramilitares colombianas lo han llevado a todo este desastre en que ellos están. Y hacerle daño al país, le hacen daño al país. Mañana te decía, tenemos, bueno, jornadas de trabajo, entrega de recursos a los consejos comunales, del Consejo Federal de Gobierno en todos los estados, a miles de proyectos que se han aprobado con los consejos comunales, las comunas. Tenemos la vivienda 50.000 del estado de Anzuate, aquí nada más. Aristóbulo al frente allí de la gran misión vivienda en el estado de Anzuate. Y seguimos avanzando hacia la meta de un millón de viviendas que las vamos a completar con guerra económica, sin guerra económica, con paramilitarismo, con lo que sea. Y ahora nosotros lo vamos a completar con nuestro trabajo. Porque tú sabes que a nosotros nos mueve el amor que nos sembró nuestro maestro gigante, nuestro maestro infinito, nuestro comandante Hugo Chávez. Nos hizo seres humanos nuevos. Nos hizo seres humanos sensibles, llenos de una pasión, de una llamarada sagrada en nuestra alma, que es lo que nos mueve. Pero bueno, no quiero interrumpir. Solamente quiero expresar mi repudio, mi dolor por este ataque, esta emboscada que hubo contra dos jóvenes tenientes, contra unos soldados de nuestra patria en San Antonio del Táchira. He estado siguiendo a detalle los sucesos en San Antonio del Táchira. Y realmente es indignante, es doloroso. Y todo nuestro pueblo debe en este momento solidarizarse con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con la juventud bolivariana, militar, que está en las fronteras defendiendo el derecho a la paz. Estaba en comunicación con el gobernador Vilma Mora, comunicación con el jefe del CEO, con el jefe de la región de defensa integral, la REDI de los Andes, Mayor General Velasco, y bueno, preparándonos para incrementar y hacer justicia por este acto, esta emboscada que es contra toda la patria. Quiero informar que lamento mucho la situación delicada. Están siendo atendidos en este momento a nuestro muchacho, el teniente Manuel Veloz Santaella, de 23 años. Una emboscada le hicieron precisamente en el momento que se dirigían en su tarea y su faena diaria a combatir todas estas mafias de bachaqueros paramilitares que vienen de Colombia, por ahí, por la frontera de San Antonio y de Ureña. Está todos los días nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, nuestro pueblo, siendo víctima de un ataque feroz, infernal, manteniendo el derecho a la paz que tiene, a la felicidad de nuestro pueblo en la frontera, nuestro amado pueblo del Táchira, y de todo el pueblo de Venezuela. Y, bueno, fueron emboscados con un operativo de dos motorizados que están siendo buscados hasta debajo de las piedras y los vamos a encontrar. En un operativo muy a la usanza del paramilitarismo, con armas largas, parejas de motorizados, atacaron por la espalda a nuestros muchachos, teniente Manuel Veloz, ante ella, 23 años, está en este momento atendido por los médicos, y, bueno, se encuentra en situación reservada. El teniente Alexis Rodríguez, de 28 años, con heridas graves de armas largas, están siendo atendidos intensamente el soldado Miguel Núñez, soldado del pueblo, de nuestro pueblo humilde, 22 años, y, bueno, un ciudadano, también de la región, de la zona, que fue alcanzado por este ataque criminal, brutal, a plena luz de la tarde, en San Antonio del Táchira. Por eso he girado instrucciones y quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido el apoyo de todo el pueblo del Táchira, de San Antonio del Táchira, de Ureña, de todas las regiones de nuestra amada frontera. Y inmediatamente incrementar una operación de liberación y protección, una OLP especial hacia la frontera. Le he dado órdenes al Mayor General González López, al Comandante Estratégico Operacional, Padrino López, he coordinado con nuestro valiente Capitán Bolivariano Mayor de la Patria, Gobernador Vilma Mora, quien está personalmente atendiendo a los muchachos en el hospital, a los familiares. Siempre vi el Mamora con el pueblo, valiente, valiente. Y personalmente, en una operación cívico-militar, vamos a proceder a una OLP especial. Pido todo el apoyo del pueblo del Táchira. Ya basta de terrorismo, de paramilitarismo, de ataque a la dignidad del pueblo del Táchira. apoyado por todos estos grupos. que suene la hora de la defensa del territorio venezolano, del pueblo venezolano. ya basta. Vamos a incrementar todas las acciones. No voy a adelantar más, pero bueno, ya están activados, comandantes de la Región Estratégica Defensa Integral, comandantes de la SODI, comandantes militares, y le doy toda mi solidaridad, todo mi respaldo, como comandante en jefe, a nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está todos los días, en la calle, defendiendo a nuestro pueblo, con su moral, con su dignidad, con su disciplina, con su sacrificio, con su entrega. Unión cívico-militar. Es la columna vertebral de la liberación de nuestro país, de toda esta peste que ha infectado a una patria que tiene derecho a la libertad, a la paz, a la tranquilidad. Una peste verdadera, todo este paramilitarismo que ha venido de Colombia. Así lo digo. Y vamos a seguir combatiéndolo. Digan lo que digan, lo que quieran decir. No me importa lo que digan. Lo que me importa es la... paz, la seguridad, el derecho a la vida de nuestro pueblo. Y bueno, el liderazgo revolucionario de las UBCH, los CLP, del gran polo patriótico, de los movimientos sociales, de las comunas, de los consejos comunales, Unión Cívico-Militar. Para continuar en defensa de nuestra patria. Y toda la solidaridad, todas nuestras oraciones, por nuestros tenientes, nuestros soldados, soldados, y por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para seguir adelante. Que nada nos detenga. Como yo he dicho, con una mano vamos construyendo la patria todos los días. Construyendo el derecho a la educación, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la felicidad, a la recreación de nuestro pueblo. Construyendo la democracia, defendiendo la libertad de nuestro país. Y por otro lado, vamos golpeando. Duramente debemos golpear. Severamente debemos golpear. Con la constitución en la mano. Ir liberando al pueblo, ir liberando el territorio, y protegiendo a nuestro pueblo. Quería, bueno, Diosdado, compartir contigo este anuncio, siendo ya a las 11 y 35 de la noche. Y bueno, desde ya arranca este cierre, por 72 horas, iremos evaluando, ¿no? Espero toda la colaboración de las autoridades colombianas para la identificación y captura en el caso que hayan pasado a territorio colombiano. Espero toda la colaboración de las autoridades colombianas, ¿no? Para mantener el respeto a Venezuela. A Venezuela se respeta y debemos hacerla respetar. Bueno, quería un poco anunciarle esto y bueno, sigamos en la batalla, Diosdado. la batalla de la verdad que tú das todos los miércoles, todos los días, y bueno, la batalla por la verdad tiene un solo destino, tiene un solo puerto, la victoria de la paz. Hay que ganar la paz todos los días. Ganar la paz es ganar la patria. Ese es nuestro destino y lo vamos a cumplir completo. Bueno, buenas noches, pues, y que Dios los bendiga. Continúen en su batalla por la verdad, Diosdado. Te felicito. Que viva nuestra fuerza hermana nacional bolivariana. Que viva nuestra patria venezolana y bolivariana. Que viva Bueno, hasta luego. Gracias, hermano. Que viva Gracias, hermano.